En la universidad de los órbitos, no nos seguimos aquí en la ciudad de México y en el canal de 2009, es un gusto pasión y perla, una onda que yo estaba a presentar, y una gran atorgida con su un sitio pronto aquí en el espacio central, y tenemos los empleantes, por favor, vamos a presentarnos. Hola, mi nombre es David, mi nombre es Ibai, mi nombre es el autor de los órbitos, mi nombre es el presidente de los órbitos. Hola, mi nombre es David, mi nombre es el autor de los órbitos, mi nombre es el autor de los órbitos, y en este momento se nos desapareció, pero muchas veces no podemos ver. La pasión eterna es cómo se sintieron en el escenario, cómo se fue, cómo era una mujer, la gente, cómo fue la vida, la gente. Ahora, bueno, siempre hay gente que ve una cosa, no sabes cómo es la gente, es muy tarde, y es impresionante la política de poder avisar, hombre, mujer, y cómo es eso, una mala vida, y si no entiendo, ¿hace cuánto es el mundo, la ilusión que tiene ahorita? Hace, hace cuatro años, pero nosotros ya nos tomamos fecha, de inicio o algo así, el 20 de agosto, pero nosotros empezamos antes, ¿qué fue el que empezamos a salir? Ya por el que empezamos a salir a ver en el concepto. Pues este sí, usted ve ahí, y ahora hay gente que comenzaron a tocar en pasión eterna, calculé para que va a 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 que va. Cuatro años, pasión eterna, una buena música, pero ya va a leer a los específicos, y otra vez, pasión eterna, ¿por qué es un hombre? Bueno, buscábamos un hombre, creo que va a 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 ser un hombre, que sea el amor, por el, por el, por el que sea, no, por la música, por el arte. La pasión significa, bueno, significa constanza, pero que se siente que sea muy fácil. si no es intenso. Y entiendo por qué queremos que sea todo un maravilloso, todo un maravilloso. Enseñe en estos días para presentar a la actualidad de los derechos que vienen, dónde se van a presentar, dónde van a estar. Bueno, es un problema que tenemos para demostrar un par de días, más en un poco de carácter, que yo quiero 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 que y yo quiero que yo quiero que yo quiero. No es como un mes de descapitado que hay antes de ser el celular, un caliente ahora para poder observar la parte de los niños en este lugar. Pero es todo, es un comentario. Sí, pero quiero que yo quiero decir a los visitantes de la PITAMUR, dónde los pueden encontrar, dónde los pueden contactar, y a los todos los medios de contacto, en el paso de internet, en el Facebook, en el PITAMUR, en el PITAMUR, en el País Pérez, en el PITAMUR, 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 en el PITAMUR. Y, en el PITAMUR, Pero siempre, siempre es fácil en la PITAMUR. Por ello, en el PITAMUR. Bueno, y un saludo a todos los visitantes de la PITAMUR. Por favor, un saludo para los visitantes del hospital.